Vamos a escuchar a los ministros de Durán. Aquí en Durán específicamente hemos llegado a determinar una muestra de cuál sería el grado de participación de una GDO con los menores de edad. En este caso tenemos que de 103 muertes violentas de personas que se encontraban relacionadas a una GDO, siete de estos eran menores de edad. Y el dato interesante es de que solamente uno estaba dentro del sistema educativo. Los otros seis muchachos habían salido del sistema educativo. Esto quiere decir que el dato mata relato. Y la buena noticia es de que ahora vamos a incorporar dentro del plan Escuela Segura el policía escolar. De los 35 detenidos menores de edad, tan solo uno ha estado registrado en el sistema educativo. De los 103 fallecidos, siete menores de edad, uno estaba registrado, pero el evento no se dio dentro de una unidad educativa. Eso es importante que es lo que tenemos que tener. Eso es fundamental. Hablamos también de un porcentaje más o menos del siete por ciento de menores de edad que son parte de grupos de delincuencia organizada. Eso también es un dato que lo estamos levantando y que me parece que es importante. Pero miren, de los 308 detenidos, 35 fueron menores de edad, pero tan solo uno está aislado. Y algo que hemos priorizado las escuelas porque están justamente en los límites de territorios en disputa. Y hoy veíamos el dato y lo vuelvo a ratificar. El 95 por ciento de las muertes violentas en Durán son por violencia criminal. Vamos a trabajar y pedimos también la comprensión de los padres de familia. Es fundamental que trabajemos en equipo. No es un buen mensaje quizás retornar a virtualidad. Ustedes vieron las complicaciones que tuvimos en pandemia en el tema cognitivo, en el tema emocional. Como madre, yo comprendo la preocupación que pueden tener las familias que han pedido que evaluemos de esta posibilidad de la educación virtual. Pero la evidencia que se ha mostrado el día de hoy de lo que sucede verdaderamente en Durán, da la razón de que continuemos reforzando los esfuerzos para que lo último que se cierre sea la escuela. Justamente por la desinformación y este tipo de rumores que corren en redes sociales sobre todo, hemos visto que ha habido un incremento de la inasistencia a clases que es distinto del abandono escolar. Que hay que distinguir ambas cosas. Lo que hemos visto es que ha habido un incremento de la inasistencia. Que nosotros atribuimos sobre todo a la desinformación y por eso la importancia de esta rueda de prensa para que la ciudadanía conozca las medidas, pero también las da.